¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Soy Athriel y hoy, como veis, estamos aquí con un juego nuevo que tenía muchas ganas de traer. Una saga nueva, un tipo de juego además que no he traído todavía, no había traído todavía al canal, un hack and slash. Y no es un hack and slash cualquiera, es la saga Castlevania, como ya me imagino que algunos conoceréis esta saga. Pero que en este caso vamos a jugar una trilogía que son juegos desarrollados por Mercury Steam, una empresa española. Y es como un reseteo, como un reinicio o una reinterpretación, llamarlo como queráis, de la saga. Bueno, una de las cosas que primero seguramente estaréis notando es la música. Hay muchas cosas que quiero decir de este juego, ¿vale? Pero tener un poco de paciencia ahora en esta introducción porque hay mucho que hablar y me gustaría antes hacer una pequeña introducción porque ya digo, es una saga muy importante en los videojuegos, muy muy importante. Y creo que se merece un tiempecito antes de nada. La banda sonora, como digo, compuesta por Oscar Araujo, también un compositor español que ha hecho obras para algún otro juego. No me acuerdo, no me sé ahora o algún ejemplo, no me acuerdo del nombre, quiero decir, pero sí que se conozca algún juego para el que ha hecho la banda sonora. Pero bueno, la cuestión, Castlevania, vamos a ver, porque aquí hay mucho, mucho que decir. Es una saga importantísima en la industria de los videojuegos, ¿vale? Tiene tanta historia como que su primer juego, creo recordar, así ahora de memoria, era para un ordenador personal de estos tipo Comodore o alguno de estos. No me acuerdo exactamente cuál era, no sé si era MSX o alguno de estos, pero el primer juego que salió, salió para uno de estos equipos. Hace la tira de años, hace muchos años, no me acuerdo cuándo, pero fácilmente, bueno, el subidón aquí. Bueno, pero fácilmente en los 80, finales de los 80, principios de los 90, perfectamente creo que podría haber sido. Ya digo que no me sé la fecha exactamente, pero bueno. Y esta saga, pues, ha tenido muchos vaivenes, siempre ha sido una saga bastante seguida, que ha tenido muchos fieles, pero que ha tenido sus altos y sus bajos. Y sus altos vinieron con el Castlevania de la primera Playstation, no me acuerdo ahora el nombre exacto. Pero este Castlevania, bueno, pues, fue muy, digamos que redefinió por dónde iba a seguir esta saga y de hecho fue lo que ha motivado luego muchos juegos posteriores de la misma. Básicamente, para contaros muy rápidamente de qué va esta saga en general, porque como digo, esto es una reinterpretación y no tiene nada que ver, entre muchas comillas. Básicamente, eres un Belmont, en todos los juegos, en principio, o eres un Belmont o no, bueno, puede ser otro personaje, pero bueno, ya lo veremos. Y el objetivo siempre ha sido matar a Drácula. Básicamente, en eso ha consistido, cada 100 años renacía Drácula, más o menos, porque luego se le ha saltado un poco la torera en otros títulos de la misma saga. Pero básicamente es eso, eres de la familia Belmont, como ya muchos conoceréis seguramente también por la serie de Netflix que ha salido hace poquito. Y básicamente en eso consistía. Este juego, una de las cosas tan importantes que tiene, y es que ha dado nombre al tipo de juego que representa, porque sí, es un hack and slash. En realidad es un hack and slash, pero desde el Castlevania de Playstation dio, digamos, el nombre al tipo de juegos a los que luego muchos otros desarrolladores quisieron imitar o quisieron formar parte, que es el Metroidvania. Básicamente va recorriendo una zona, al principio no puedes conseguir todos los secretos, tienes que ir explorando y conseguir poderes para poder acceder a ciertas zonas, etc. Básicamente esa es la mecánica básica que define a un Metroidvania, pero, como digo, esta saga le dio nombre, no porque fueran los primeros, también es cierto, no porque fueran los primeros, pero sí quizá porque fueron de los más importantes, junto con Metroid, por supuesto. Pero bueno, también, digamos que aportó su granito de arena. Este juego, concretamente, el Castlevania, el primer Castlevania, Lords of Shadows, desarrollados por Mercury Steam, como he dicho antes, ¡Uy! ¡Madre mía! Es el primero de una saga de tres, el segundo, que es el Mirror of Fate, salió para Nintendo DS, aunque creo que luego fue porteado a PC. Sí, de hecho, sí lo fue. Y el segundo, que salió hace menos, este salió en el 2010, más o menos. Ahora veréis que se ve, aún así, muy bonito, muy muy bonito para los siete años que ya tiene. Y el último salió ahora hace dos o tres años, en el 2014 o 2015, me parece que ha sido, más o menos. Y cierran, digamos, esta reinterpretación. Una cosa que ha habido con estos juegos y una polémica que yo quiero pasarme ya esa parte, antes de nada, ¿vale? Pasar como, entre comillas, ese mal trago. Y es que a Mercury Steam se le criticó muchísimo cuando hizo el segundo juego, ya veréis por qué, sobre todo. Pero bueno, hay unas partes de sigilo y demás. Y a la gente no le gustó, por... pues, bueno, simplemente no le gustó, no cayó muy bien a la crítica. ¿Esto hizo que Castlevania como saga muriera? No, en absoluto, porque Castlevania ahora mismo es una saga que está, pues bueno, si no está muerta, está prácticamente en coma, realmente. Es una saga que ha perdido mucho a lo largo del tiempo y que está bastante, pues eso, digamos, de capa caída. Es cierto que cuando salió este juego parece que la gente lo acogió con mucha esperanza, porque tenía muy buena pinta. Ya lo veréis, porque está muy bien hecho. Le da un toque especial y la historia es brutalmente buena, brutalmente buena. Pero sí que es cierto que en su momento, cuando salió el segundo, como digo, la gente se metió mucho con Mercury Steam por este tema. Y hay que recordar una cosa, y es que Castlevania ya venía de una época de estar bastante mal. Vamos a decirlo suavemente, de estar bastante mal. Porque, bueno, se habían tomado, no sé si decir malas decisiones, pero sí quisieron hacer cosas con esta saga que no funcionaron muy bien. Y al final, pues, la crítica ya en estos juegos estaba ya, digamos, con el cuchillo entre los dientes, por decirlo así. Pero, sin embargo, esta saga para mí, yo creo que esta trilogía hizo muy buen trabajo, muy buen trabajo. Es verdad que con sus errores, por supuesto. Pero que fue muy injustamente criticada y me parece que se merecía más de lo que se le dio. Así que yo por eso me lo he traído al canal. Ya sé que me va a costar el juego, ya os lo aviso, me va a costar. Porque, bueno, no estoy acostumbrado a esta clase de juegos. Pero me apetecía y tenía muchas ganas. Así que nada. Otro problema, por cierto. Otra cosa por la que no había traído antes el juego. Otro problema por el que no había traído el juego es el tema de los textos. Hay textos que son muy importantes de leer. Pero que, bueno, ya sabéis que soy bastante lento leyendo y estas cosas. Entonces, seguramente lo que vaya a hacer es lo que haya para leer textos y como lore o como historia dentro del juego. Yo lo voy a dejar durante unos segundos. Os lo leeréis. Yo me lo leeré a posterior y ya con el vídeo parado tranquilamente a mi puta bola. Y lo iremos haciendo así. Si veo que un día estoy... Que puedo leer tranquilamente, pues mira, lo leeré y ya veremos. Pero bueno, por el tipo de letra y demás. Bueno, por historias. Que esto es lo que hay. Pero bueno, dicho todo esto. Y después de haber metido este pedazo de rollazo. Vamos a empezar con Castlevania Lords of Shadows. Si estáis acostumbrados a esta saga y no habéis visto esto, que lo dudo mucho porque la mayoría ya sabréis de qué va. Pero no esperéis en absoluto un Castlevania convencional. Por lo menos con respecto a la historia. Así que vamos al lío. Venga, nueva partida. Vamos a jugar en Guerrero, ¿vale? No me voy a complicar tampoco demasiado la vida. Está en inglés. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested. Tested to the very limits of human endurance and beyond. This night, he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight, he will begin his journey into oblivion. Bueno, como digo, el juego está en inglés, como podéis ver, pero bueno, los textos sí que están en castellano. Es una pena. Eso sí que me hubiera gustado que estuviera en castellano, pero bueno. Pero no es así. Es una lástima. Pero bueno, más o menos, yo creo que se entiende bastante bien. Así que nada, simplemente vamos a empezar. Vamos a ir a ver con este hombre, a ver si es el elegido. Ya digo que el juego es espectacular, está muy bien hecho, es muy bonito. Ya veremos, porque hasta la voz que habla tiene su relevancia. Eso sí, me van a meter unas notificaciones de estas de copyright por la música, que va a ser maravilloso. Porque mi partner es una mierda. Pero no hay tiempo, no hay tiempo, sino no hay esperanza. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, Bueno, ya veréis, ya veréis Aquí está nuestro amigo Iba a decir Geralt de Rivia No, no, no Ahora veréis Este amigo No sé si dirán su nombre, pero bueno Es Gabriel Belmont ¿Vale? El primero de su estirpe Míralo Madre mía, si casi puede llevar el caballo a brazos En brazos ¿Qué masaco le quitas? Y ahí tenemos la cruz de combate Chan, chan Os iré explicando alguna cosa Pero bueno, lo mejor es verlo Ahí está nuestro amigo Gael Hola, lobeite Mucho bicho ahí por aquí Vale, vamos a ver Pulsa, estoy jugando comando por supuesto X o A Para atacar Pulsa A para saltar No, perdón X o Y Para atacar A para saltar Puedes encanear en las estaciones Para realizar diferentes combos ¿Vale? Vale Bastante espectacular Voy a hacer una cosa Porque hay una cosa que tengo puesta Y que no quiero ver A ver A ver Eh, no Envidio no Dificultad, vibración No, ¿dónde estaba? Envidio Eh, mostrarse el título ¿Tienes avanzadas? ¿Puede ser? No Es que quiero quitar las Las barras de vida No, no Déjate, déjate No sé cómo No, pero controlas, ¿no? No lo sé Bueno, lo buscaré Si eso Y lo quitaré Porque no quiero tener esas No sé Es que quedan Súper feas, tío Queda súper feo Pero no sé dónde Bueno, ya lo veremos Esto es una fuente de vitalidad Úsala para recuperar tu Tu salud También puedes interactuar Con cualquier cosa Que brille como ella Rt Siempre conoce un tránsito Rt Vale A ver, ven Ven aquí compañera Que te voy a poner hasta arriba Vale, haciendo combos y tal Los enemigos eliminados A menudo Dejan caer Vale Recógelo Puedes arrojar dagas Pulsando la B Vale Ah, es que también me enseñé a esquivarse Un enemigo Y ha roto Ven aquí, ven aquí Vale Depende con qué le demos Ahí va Vale Le he dado Pronto Pero bueno Vale Al eliminar enemigos Obtienes puntos de experiencia Consigue 25 puntos Para desbloquear un nuevo combo Vale También Importante Vale Los combos son espectaculares No me digáis que no Lo único malo que tiene el juego Bien hecho Vale Perfecto Lo único malo que tiene el juego Es la cámara Vale Ya lo veréis en muchos momentos Pero este primer juego Tiene un problema con la cámara Bastante serio Pero bueno A ver Este es el libro de viaje Úsalo para adquirir nuevos Nuevos movimientos y habilidades Comprobar tu inventario Y descubrir información Sobre el mundo de Castelvania Y sus habitantes Correcto Vale Pues vamos a ver Acciones básicas Bueno aquí tenemos las acciones básicas Pero esto ya lo tenemos En realidad Vale Si lo queréis ver La X Tal El salto Eh Puntos de experiencia Por aquí tenemos Pues eso Lo que te Lo que te explican un poquito de De todo esto Por si lo queréis leer Pues mira Ahí lo tenéis Eh Agarre e interacción Esto es con el gatillo Con el gatillo Vale Eso lo tengo que tener en cuenta Porque no me sé los controles Todavía del todo Vale Movimientos avanzados Vamos a ver Por ejemplo Los combos estos Ya lo tenemos Vale Ahí tú pones habilidad adquirida Pero por ejemplo Esto no lo tenemos Y esto es La X Ah Manteniendo la X En el aire Venga Pues vamos a cogerlo Perfecto Se ha desbloqueado Nuevas habilidades Perfecto Pues tenemos esa habilidad Vale Ahora habrá que usarla En estas cosas Porque la podemos mejorar Y demás Pero hay que usarlas Para ello Armas secundarias Pues aquí tenemos Por si necesitamos Mira Ráfaga de dagas Daga roja La ráfaga Todavía no la tenemos Pero es manteniendo la B Vale Lanzar una ráfaga En vez de lanzar una sola Perfecto Vale Eso es el Dios Que bestia Oh Yo he asultado Mierda Le he equivocado Joder Mierda Le he dado de antes Espera Quiero practicar Joder Mierda Le he dado muy rápido Ahora sí Joder Mierda De la puta madre Vale 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 Más o menos Me tengo que hacer los controles Porque todavía es un poco Lioso Pero bueno Ya veis que en realidad Madre mía Creo que viene algo Gran lope Se ve de bonito Tío Todavía Es que Me parece Tío Tío Para no los mates Vale 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 Hemos bloqueado Hemos bloqueado Joder Compañero Hostia Me mato Vale Por hacer el canilo Venga Volvemos Volvemos No hay problema Bueno Ya he dicho Que me va a costar un poco Así que Espero que no os extrañe Igual Pero bueno Volvemos aquí Desde este punto O sea que tampoco Lo que pasa es que Los dientes Sí que me han pegado Un poco Me han pegado Unas pequeñas Podemos saltar esto Sí Ya he dicho Ahí Vale A ver Ahora dale otro ataque Para descibarlo Lo suyo sería Intentar evitar Que no te toman Oh Dios Que malo Vale Ahora Esto es lo que yo quería Vale Sube un atontorrón Se sube ahí Fica un par de ruidos Sí, 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 sí Aulla hijo de puta Que verás tú La que te va a caer Hay que interactuar Con esto ¿Vale? Y en el momento justo Exactamente Eso es lo que yo quería Te casé Güey Te casé Ay pues Casé al lobito Nomás Y se murió Mola un huevo Y es espectacular Como él solo Qué miedo tiene Tú Tonto a las tres ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Gabriel Yo he viajado aquí Seguiendo la guardia de la lucha ¿Quién es? ¿Quién es de la orden? ¿Quién te enviaron? ¿Cómo encontraré Él 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 te encontrará En el bosque Muchas gracias Muchas gracias Pues eso Buscamos al guardián del lago Y somos de la hermandad La hermandad de la luz ¿Vale? Ya veréis Porque tiene mucho Aquí hay mucha tela Aquí hay mucha tela Que cortal Uy, qué cortal Qué cortal papito Hay mucha tela que cortar Y el juego Lo que sí tiene Son fases cortas Eso es cierto Pero bueno Que está bien Por lo menos Mira Ya Hemos terminado la primera Vamos a hacer un poquito más ¿Vale? Tiene A ver Esta es la pantalla de mapa Puedes realizar niveles anteriores Seleccionando con el stick izquierdo Y pulsando el botón A ¿Vale? Esto es lo que os decía De la rejugabilidad que tiene Lo que no sé ¿Esto? Bueno, esto es lo que ya está hecho I follow him into the old forest Watching him from afar He is strong indeed The one god comes to drive out the many But here, in this place God's influence is thin and threadbare The old god still holds sway here Few venture this far into the wood He is disturbed by dreams Dreams that gnaw at his very soul He will rest for the night But rest will not come easy The battle has left him weakened But he knows the dream will return And though he fears nothing on this earth Yet his nightmares sap the strength within him And leave a cold grip on his heart Tomorrow he will use the old hunting path Long has it been in disuse But for now He dreams Bien Aquí hay una cosa muy importante ¿Vale? Con este juego Y es que tenéis que estar muy atentos A pequeños detalles ¿Vale? Pequeños detalles Uy va Como los sueños Que este hombre habla ¿Vale? Que dice que a Gabriel Le atormentan los sueños por la noche Y que el sueño No consigue venirle con facilidad Ya veréis por qué Y si os dais cuenta El narrador Que nos está contando la historia Parece como que lo está vigilando ¿Vale? Bueno Ya veréis Y la música Por favor disfruta de esto Porque esto es una What motivates a man To confront the challenges That most of us would run from Condemning him to solitude Exposing him to defeat And death The answer Is love A force so powerful That all reason becomes blind to it Blind to all things Even the truth Loss of love Can make a man desperate Desperate enough To do anything To bury the truth To hide from its pain Oh shit Oh shit Apuntad eso ¿Vale? Apuntad esto Que es importante Que vienen los lobos Que vienen los lobos ¿Vale mi grupo? What the fuck What the fuck Que clase de transacciones Es esta Madre mía No es pequeño el bicho ¿Sabes? Vale Caballo Bueno pues estos simplemente Son los controles Con la X Atacamos a A los guardos ¿Vale? Y con la Y Para atacar a los A los jinetes Correcto Nada Importante ¿Vale? Pero bueno Ahí tenéis Por si Yo que sé Vámonos A ver que no me la lien Porque aquí me caigo Se lamban Estás bloqueada La paita Me equivocando porque es con la RT Venga, compañero. Disfruta, eh. Vale, si no, no. Vale, esto era obligado. Es que otra vez me he pasado sin querer, pero bueno. Esto tenía que ser obligado. ¿LT? No, no. Coño, ¿LT? Vale, y ahora la X. Voy a ponerse arriba. Venga, compañero. Ven aquí. Uy. Vaya, hombre. Qué pena. Mierda, estoy equivocado. Mola, eh. La habilidad. Voy a tomar por culo. No es difícil el juego, eh. Por lo menos, a ver, por un momento. Luego, más adelante, ya es otra historia. Venga, por culo. Se te han apagado los ojicos, eh. De repente. Qué hambre. Joder, qué pesados son. Ah, me equivoqué. Le he dado antes de tiempo. Me tengo que acostumbrar porque es lento el movimiento este. Joder, y me he matado, claro. Normal. 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 Ya me quedaba una mierda de vida, pues. No hay por culo. Vale. Mira. Tío, pesado. Que no le vea, ¿no? Mierda, me chulo. ¿Me está pegando unas hostias? ¿No se acaban los lobos pequeños, tío? ¿Veis? Este es uno de los problemas del juego La cámara ¿Vamos? Uno para uno, compañero Joder Chica hostia está, ¿eh? Joder, quería darle Mierda No le he dado Bueno, lo que he dicho antes, que era fácil Es que Puedes hacer combos casi con todo Joder Mierdas, por favor ¿What? ¿The fuck? Muy bien, maravilloso Bueno, que yo hasta que no mate a este bicho ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!